Música 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 Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos aquí para la inauguración de la exposición fotográfica Un Nuevo Mundo. Tengo a mi lado a Joaquín García, Pérez García y a Verónica Magaut, que es la presidenta de la asociación Aguipe, y también a Joaquín, que es el fotógrafo que ha dado lugar a estas fotografías que componen la exposición. En primer lugar, quiero agradecer a Aguipe y a Joaquín Pérez García la iniciativa de esta muestra fotográfica Un Nuevo Mundo, que nos reúne aquí y el interés que ha mostrado exponerla en nuestro municipio. Sabemos el potencial turístico de nuestra provincia y, al mismo tiempo, de la necesidad que tenemos de desarrollar proyectos acordes con las exigencias actuales que estén en consonancia con los atractivos del destino Huelva, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. En este sentido, la creación de Aguipe, la única asociación de guías turísticos de nuestra provincia, entre cuyos socios fundadores hay dos personas de nuestro municipio de Almonte, es un magnífico ejemplo de la actitud emprendedora que necesitamos, con visión de futuro, sobre todo cuando tenemos excelentes profesionales, perfectamente formados y conocedores de nuestras posibilidades y, como se demuestra en esta exposición, muy creativos, porque en muchas ocasiones, tan importante como los recursos económicos es la imaginación y el talento creador, especialmente en un sector tan competitivo, exigente y particularmente condicionado por el fenómeno de la globalización. Y, por supuesto, hay que señalar la actitud altruista, profundamente colaboradora de esta asociación, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en la visita guiada que ofrecieron nuestros visitantes con motivo del Día del Turismo. Lo que quisiera agradecerles, muy sinceramente, aprovechando este acto. En esta exposición del joven onubense Joaquín García Pérez, que requiere fotográficamente distintos motivos del encuentro entre dos mundos hace 525 años, el momento histórico por antonomasia de Huelva, puede ser un símbolo del empuje y de la ambición que necesitamos como provincia para situarnos turísticamente en el lugar que realmente nos corresponde. Es preciso repetirlo. Necesitamos gente como los jóvenes de Aguib y como Joaquín García, que crea en nuestro potencial y, a partir de ahí, como están haciendo ellos, formarse permanentemente para conocer mejor nuestro contexto y explorar nuevas posibilidades. Sin más, le doy la palabra a Joaquín García. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, doy las gracias por estar hoy aquí en la inauguración de la exposición. Y bueno, voy a contar así un poquito por encima lo que es la exposición, un nuevo mundo que habla sobre el encuentro entre dos mundos, es decir, la aventura de Cristóbal Colón. Como ya ha dicho aquí ella, Cristina, está esta exposición formada también por los miembros de la Asociación de Guías de Turismo de Huelva, aquí, y por la parte fotográfica que a mí me toca. Este proyecto comenzó en 2017 con seis fotografías y que luego, posteriormente, en 2019, se completó con unas diez. Tengo que comentar que la mayoría de las escenas de esta fotografía fueron representadas en sus ubicaciones reales, es decir, podemos disfrutar de ubicaciones como el convento de Santa Clara en Moguer, la casa de Martín Alonso Pinzón en Palo, el monasterio de la Rávida, entre muchos otros. En este proyecto han participado profesionales de diferentes disciplinas, desde historiadores hasta traductores. Comentar de que cada fotografía en su pie de foto tiene cuatro idiomas y comentar también de que cada una de ellas lleva un código QR, que para quien no sepa lo que es, pues con el móvil en el recuadro, se lleva directamente a un contenido adicional donde aparece un making-of de cada fotografía y información histórica de algunos de los personajes más destacables de la historia. Y nada, hay poco más. Deciros que disfrutéis de la exposición y creo que, tanto por parte de aquí Huelva como por la mía, estamos muy contentos de aportar nuestro granito de arena a la cultura de Huelva y potenciarla, que creo que se lo merece y tenemos muchas cosas para potenciar. Y nada más. Por mi parte. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy, como ya ha dicho, Verónica Manao, soy la presidenta de Huelva, represento a la asociación, muy ilusionada con este proyecto, con esta exposición que vamos a inaugurar hoy, por primera vez, completa, porque, tal como ha dicho Joaquín, habíamos previsto una primera exposición con solo seis fotos, nos pareció que quedaba un poco corta y que, además, faltaba la representación de algunos hechos históricos que considerábamos muy importantes. Por eso, de ahí esa ampliación. Lo primero, igual que ellos, pues agradeceros que estéis hoy aquí en esta inauguración, agradecerle al Ayuntamiento de Almonte que haya sido tan generoso para cedernos esta sala magnífica, que reúne todas las condiciones para poner en valor esta exposición, y, evidentemente, a Joaquín, porque Joaquín es nuestro artista preferido, que nos ha dado... O sea, ha sido capaz de vehicular toda la intención que nosotros hemos puesto en esta exposición, dándole forma, color y presencia. Eso es muy importante para nosotros. Lo hemos pasado, además, estupendamente haciendo este proyecto. Como han dicho ellos también, todos los personajes que salen en las fotos, pues somos nosotros, somos la asociación. Por lo tanto, también agradecer a los compañeros de Aguib que se han implicado, que se han prestado para aparecer en ellas y que han colaborado al 100% con el proyecto. Aguib es una asociación de guías, asociación de guías e intérpretes del patrimonio de Huelva, como ellos han dicho también, la primera y la única, de momento, de asociaciones de ese tipo en Huelva. Nos creamos en 2015 con muchísima ilusión para, entre otras cosas, aunar todos los profesionales de los servicios turísticos, defender nuestras condiciones laborales, pero aparte de ese lado, digamos, profesional, también hay un lado cultural. Somos una asociación que podríamos definir como cultural porque uno de nuestros objetivos, por ejemplo, es promocionar el patrimonio de Huelva, hacerlo conocer a las personas que llegan, darle visibilidad, proteger el patrimonio, evidentemente, la sostenibilidad, muy importante en estos últimos tiempos, y es ese conglomerado de ilusiones, vocación y cariño que ha llevado a la creación de la asociación. En relación con esta exposición, bueno, hay que agradecerle también a una persona que hoy no está aquí porque no ha podido estar, que es Antonio Maestre, nosotros lo llamamos el ideólogo, porque es que a esa persona que se le ocurren todas las ideas magníficas de la asociación tiene una creatividad increíble y como además de ser guías, también somos bastante versátiles y dentro de la asociación tenemos fotógrafos, músicos, en fin, todo una parafernalia de actividades bastante curiosas y fue gracias a Antonio Maestre, que también es fotógrafo, que se nos ocurrió esta idea. Él contactó con Joaquín, que fue a través de Antonio que pudimos tener contacto con él y a partir de ahí ya se gestó toda esta historia. ¿Por qué una exposición en relación con el descubrimiento? Pues que pensamos que es uno de los hechos históricos más importantes de la provincia de Huelva que tenemos que poner en valor y aprovechamos la celebración del 525 aniversario, del descubrimiento, bueno, encuentro entre dos mundos, ¿vale? Vamos a ponernos en el término oficial, políticamente correcto, de encuentro entre dos mundos, aunque nosotros siempre lo hemos llamado descubrimiento, fue, digamos, lo que nos dio pie a crear este proyecto. Queríamos participar, de alguna manera queríamos participar en ese proyecto y pensamos que esta era una buena forma de participar. se gestó, pues, eso, a través de Antonio y fuimos creando esas seis primeras fotos, ya pensamos que habría que ampliarlos y este es el resultado final. Espero que os guste mucho, que podéis disfrutarlo también. Él ya os ha explicado más o menos cómo va, las fotos están todas ordenadas cronológicamente, según el momento histórico, hemos sido intentados ser estrictos en relación al contexto histórico, porque nos parecía importante, eligiendo, entre otras cosas, esos escenarios que tienen una relación directa, tan directa como que los hechos ocurrieron allí, en la Rábida, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Santa Clara, ya el muelle no, porque el muelle es moderno y no, pero, vamos, digamos que es una representación del espacio donde ocurrió esta historia. Y, sin más, pues, eso, agradeceros a todos que hayáis venido y, bueno, espero que la exposición va a estar durante un cierto tiempo, por lo tanto, habrá más personas que puedan disfrutarlas y con esto, pues, os dejo con la exposición y espero que os guste. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, ¿quién lo filma? Y pones aquí la fecha, el sitio, y lo mismo, si es claro. Al Monte, 2020. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Bicho! ¡Muchas gracias! ¡Es que no estira de moja! ¡Es que no estira de moja! ¡Sí! ¡Sí, sí, pero no te ríes! ¡Na, la la otra, la otra, la otra! ¡Na, la otra, la otra! ¡No, la otra, la otra! ¡Eh, la... ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Eso es el de yo. CC por Antarctica Films Argentina